¡Hola! El día de hoy voy a estar mostrando mi rutina de mañana, parte 1. Bueno, no como muchas personas, mi rutina de mañana empieza a las 6 de la mañana, porque tengo una bebé que va a ser su hermosa. Entonces, bueno, yo la agarro y me voy a su cuarto para darle su teta. Muy pronto se hace de mañana, porque a las 6 de la mañana es como cuando pues amanece, entonces queda la teta de mi bebé. Y yo la llevo de nuevo a la teta. Y ahora, se levanta a mi esposo. Y él se pone a hacer el trabajo. Ahora voy a ir a hacer el desayuno para mí. Muy bien. Ahora primero lo voy a hacer a mí y lo voy a meter a mí. Voy a hacer el lavatrastes y... Uy, no hay tantas cosas en el refrigerador. Voy a sacar el almirada, puro de naranja y leche de chocolate. Muy bien. Ahora también voy a sacar el pan. Para hacerme, pues, a nuestra mermelada, pan de mermelada. Ah, sí, sí, tiene que ser en el piso. Esto se me hace muy extraño, pero solo puedo coserlo si están en el piso. Muy bien. Ahora voy a agarrar un plato o vaso o plato o... ¿Qué te voy a agarrar primero? Se me dice que voy a agarrar primero... Pues, agarraré primero... Bueno, déjame que ahora guardo esto. Pues, ¿qué debería guardar primero? Ok, el plato. Eso agarraré primero. Lo pondré en pan en el plato. Y agarraré un brazo. Y me voy a servir jugo a naranja. Muy bien. Oh, sí. Otra vez jugando con la comida. Ah, hago lo mismo no muy normal que hacen los padres, pero bueno. Me gusta primero comer la mermelada y luego... Ok, muy bien. Ahora voy a levantar a mis hijas. Despierta, Ani. Despierta, Eli. Bueno, pero como siempre se despierta, Eli. Y luego, Ani. No, Ani. Ándale. Muy bien. Normalmente ellas se van a jugar abajo a un cuartito de la entrada. Y les decimos ahí a la entradita. Muy bien. Tengo que dejar con caguitos. Y yo con rato... No, mejor quiero dibujar. Rum, rum, rum. Rum, rum. Muy bien. Ahora que tengo listo el desayuno de mis hijas. Ahora ellas se vinieron a jugar ahí arriba. No, no. A veces se caen las cosas. Muy bien. Mirense, niñas. Vamos a desayunar. Así es que, bueno. A Eli es la única que le gusta la leche chocolate. Así es que por eso a ella la voy a sentar aquí. Y ahora voy a despertar a Mau. Que no sé por qué no lo levanté cuando se muerda. Despierta, Mau. Buenos días. Muy bien. Ahora Mau también va a ir a desayunar su huevita. Muy bien. Ándale, Mau. Súbete. Ahí está. No, no te bajes. ¿Por qué te bajas? Bueno. Ahí en el piso van a desayunar. Ahora va Annie. Muy bien. Ahora los niños se me hace que van a irse a jugar. Así es que adiós mis nenes. Y yo voy a poner todos los trastes en el lavaplatos. Bueno, listo. Ahora yo voy a ir acá. Ok. Todo bien. Y ahora voy a ir allá abajo. A ver la tele. Ay, muy bien. Bye. No, 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 no.